Gente, vamos a analizar el pospartido del Valencia-Getafe con las reacciones de todos los protagonistas y una noticia sobre el Neymar y el Barça que te va a dejar con la boca abierta. No vas a creer lo que ha pasado. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona, marcada por el partido, por la victoria de hoy, contra el Getafe, contra el tercer clasificado, victoria, por dos goles a uno. Vamos a analizar la reacción de todos los protagonistas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos primeramente chicos a analizar lo que ha dicho Quique se tiene en la rueda de prensa posterior al partido. Ha valorado el choque de la siguiente manera. Lo previsto era que el partido iba a ser complicado, duro, llevaban cuatro partidos ganando. Ha sido un partido con alternativas y creo que en la primera parte podíamos haber resuelto, pero estoy bastante contento porque no era tan fácil ganar. Los partidos se juegan en el campo. Sobre Lionel Messi comentó, tenemos jugadores de mucho nivel que en partidos difíciles aparecen y esto es lo normal y es lo que queremos, que se enchufen y resuelvan. Sobre los abucheos del público comentó, como todos, nos ponemos nerviosos en la salida de balón. Nos estaba costando salir y cuando salías nos hacían falta y había que empezar otra vez, pero hay que respetar a la gente. Sobre las protestas del Getafe comentó, han hecho 29 faltas y nos vamos con una tarjeta más que el rival. Celebró también el hecho de tener en la plantilla a un portero como Ter Stegen capaz de buscar siempre al jugador desmarcado y firmar pases medidos. Cuando te marcan hombre a hombre, el portero es el que tiene que gestionar el balón y buscar los espacios y la gente. No es fácil ante jugadores agresivos e intensos como los que tiene el Getafe. Mark lo hace muy bien y lo seguirá haciendo. Intentaremos seguir mejorando en estos aspectos. Reconoció desconocer el alcance de la lesión de Jordi Alba. No sé qué tiene. Ha sufrido un problema pero no sabemos el alcance. Hay que ver qué ha sido. Recordemos finalmente que ha sido una lesión en el abductor. Lo hemos comentado en el último vídeo. Y se mostró además contento con el rendimiento de Artur Melo. Hoy podía haber cambiado a otro jugador. Que entrar a alguien fresco nos podía dar frescura. Estoy muy contento con su rendimiento. Nos da muchas cosas positivas. Y vamos intentando que entienda lo que pedimos. Sobre el golazo de Ángel Rodríguez y el hecho de que suene con fuerza como posible fichaje para la delantera, Quique Setién no quiso dar pistas pero elogió indirectamente al tinerfeño. Ya lo hemos hablado. Todos entendemos que sería de mucha ayuda. Esto lo ha manifestado el club y yo también. Veremos si nos dejan. Todos los jugadores que están en el Getafe son buenos jugadores. Entre Mata, Molina y él hicieron 35 goles. Son futbolistas de mucho nivel. Indicó Quique Setién. Por último reconoció que hay cosas que mejorar. Pero en líneas generales se mostró contento con el rendimiento del equipo. Por tanto chicos un Quique Setién que se mostró contento. En líneas generales vamos a hablar ahora chicos de otro de los protagonistas del encuentro. Del jugador que marcó el primer gol. Que abrió la lata a Griezmann. Y es que fue rotundo sobre cómo se encuentra el Barcelona y su relación con Leo Messi. El galo estuvo muy activo en tareas ofensivas. Aunque tras superar con una picadita a David Soria. No pudo encontrar la sentencia en otras dos grandes oportunidades. La pierna derecha le jugó una mala pasada porque primero remató muy alto y después demasiado cruzado. En su análisis del encuentro puso en valor al rival y señaló que es complicado vivir una jornada plácida. Sabemos que el Getafe es un equipo difícil porque presionan muy bien. Hemos intentado mantener la calma e intentar salir bien con el balón controlado. Y aunque al final nos ha costado mucho hemos sabido sufrir. A veces viene bien sufrir reflexionó apuntando que esta exigencia viene bien para mantener la tensión. Tras felicitarle por el tanto al ex del Atlético le recordaron sus fallos. Y decidió tomárselo con filosofía pese a que le molestó no haber podido definir. Sobre todo en la jugada en la que un rechace de Ansu Fati le dejó dentro del área con todo de cara para perforar las redes. He fallado con la derecha. No podía fallar pero quise reventarla porque me quedó en la pierna mala. Tendré que trabajar más con la derecha. Griezmann no se escondió hablando de un tema clave ya que esta vez la sociedad con Messi si funcionó. De su conexión nació el 1-0 y pudieron llegar a algunos goles más. Aunque el campeón del mundo asegura que pueden ir a más. Llevo 7 meses y tenemos que aprender todavía los movimientos de cada uno. Pero con el tiempo irá mejorando. Con Leo estamos disfrutando de trabajar juntos y seguro que iremos a mejor. Por último a Griezmann le preguntaron si es feliz en el Barça y no dejó lugar a dudas. Tras las especulaciones de la última semana de la prensa francesa. El punta advirtió que no solamente él sino que su familia está completamente adaptada. Y no tiene pensado cambiar de aires. Estoy muy feliz. Mi familia también. Y disfrutamos mucho aquí. Subrayó advirtiendo que lo único que le preocupa es meramente el fútbol. Por tanto chicos estas son las declaraciones de Griezmann. Tras finalizar el partido contra el Getafe. Un Griezmann que se compenetró muy bien con Leo Messi durante todo el partido. Vamos a hablar chicos del 9 del fichaje del Barcelona. Del fichaje que quiere hacer el Barça pero que por ahora está aún pendiente. El futuro del Barça en esta temporada es desconcertante. El conjunto blaugrana sigue en búsqueda de un delantero que supla las bajas de larga duración de Luis Suárez y Dembélé. En las últimas semanas han sonado un sinfín de nombres que buscarían cerrar el asunto. Pero no parece que haya uno definido. Ángel, William José, Luis Suárez, Estuani, Roger Martí. Son solo 5 de los jugadores que el Barça ha barajado. Aunque la dura realidad es que ninguno por ahora ha llegado. El principal problema del Barça radica en los problemas que tiene con el fair play financiero. El conjunto español no puede hacer un desembolso importante de dinero. Lo que resta de temporada por lo que está obligado a cerrar una sesión con opción de compra obligatoria. El primero en sonar fue Ángel, el delantero del Getafe. Parecía que el acuerdo estaba cerrado en 10 millones pero finalmente no se acabó dando. Algo parecido a lo que ocurrió con William José que tampoco jugará en el Camp Nou. La falta de incorporaciones de peso han hecho que el Barça se fije en el mercado de la liga Smart Bank. Tanto Christian Estuani como Luis Suárez son dos de los delanteros que más están destacando en segunda. El charrúa de 33 años lleva 22 goles en los 24 partidos de liga que ha disputado. Mientras que el cafetero de 22 años ha anotado 14 goles en 25 encuentros de liga jugados. Dos hombres gol que parecen estar descartados. Al menos Luis Suárez que se niega a salir de Zaragoza en lo que resta de temporada. El tiempo dirá pero no parece nada claro que llegue un nuevo delantero a Can Barça. Y es que además está el tema de que la liga aún no ha dado el permiso para que el Barcelona pueda fichar. Vamos a hablar chicos de las palabras de Bordalás tras el partido. Y es que alimentó la polémica que tiene con Quique Setién desde hace años. Y es que entre otras valoraciones del técnico en la rueda de prensa. Llegó la esperada pregunta al respecto de su no saludo con Quique Setién. Y comentó Bordalás en palabras textuales. Lo que se hace habitualmente es que el entrenador local viene a saludar al visitante. Yo es lo que hago. Se limitó a contestar al hilo de la polémica. Por tanto chicos un Bordalás que no ha sido saludado por Quique Setién. Sigue por tanto la guerra abierta entre los dos técnicos. Vamos ya para finalizar chicos a hablar de una noticia que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Y es que han hackeado la cuenta de Twitter del Barcelona y ahora ha anunciado el regreso de Neymar al Barça. El Barcelona tuvo un sábado de sustos e irregularidades dentro y fuera del campo. Mientras el equipo de Setién sufría en la victoria frente al Getafe. Las cuentas de Twitter de la institución catalana eran hackeadas. Hasta llegaron a informar de una supuesta vuelta de Neymar al conjunto azulgrana. No es la primera vez que sucede en el Barça. Hace dos veranos pasó lo mismo. En ese entonces se publicó un fichaje de Ángel Di María que finalmente nunca sucedió. Claro que estos inconvenientes causaron también una rápida reacción en el mundo virtual. Creando innumerables bromas y culpando a Setién y al presidente de la institución Bartomeu por el inconveniente. Y es que aquí chicos podemos ver la imagen de la publicación del hacker. De la publicación que hizo el hacker en la cuenta oficial de Twitter del Barcelona. Presentando a Neymar como nuevo jugador del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece que al Barcelona le hackeen de nuevo la cuenta oficial de Twitter? Y que le presenten a Neymar como nuevo jugador del Barcelona. Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento chicos. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. Hasta la próxima.